Como les anunciábamos antes, la FIFA hará uso de sus reservas económicas para inyectarle al mundo del fútbol. Con el balón detenido en todo el mundo, la FIFA aseguró que ayudará económicamente a las federaciones de los países para que éstas, a su vez, asistan a las ligas, los clubes y los jugadores para que no golpee tan fuerte la emergencia del COVID-19 en el planeta fútbol. En los medios de comunicación se habla que el aporte de la FIFA sería aproximadamente de 5 mil millones de euros que servirían para afrontar el partido contra la contingencia. Aunque por estos días no se gritan goles, federaciones como la de España, Argentina y Perú pusieron a disposición hoteles, medios de transporte y centros de entrenamiento para contribuir con las necesidades que ha causado la emergencia. Algunos clubes y deportistas también se pusieron la camiseta del mismo equipo y jugadores, como los del Barcelona de España, anunciaron que se bajarán el sueldo hasta en un 70% para anotarle un gol a la situación. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita virtual desde casa. 320-8899-777. Bostonmedical.com.co La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento.